El hijo mayor se percató del fuego, que salía con violencia por una de las ventanas. Pues yo estaba cagando, y me limpié el culo, y fui a la ventana, y vi el incendio allí, arriba, en el techo, y le dije yo a Esther, ¡Venga, venga, que vi un fuego!